Continuamos con más Sucre Noticias Manuel, la isla de San Andrés sufrió los estragos, se acuerda, del huracán Iota, ¿verdad? Y una de ellas también fue la isla de Providencia Va más de un año y el gobierno destinó una inversión millonaria A la que la Contraloría General de la Nación le está haciendo seguimiento Porque dicen que la inversión está trazada ya a reclamo de los nativos en torno a esto El periodista Edgar Ramírez nos tiene información desde la capital del país Con los nativos, con la procuradora delegada, en fin, con todos Adelante, Edgar Sufriendo las consecuencias del abandono de un Estado Marta Gómez, una raizal de la isla de Providencia Se queja por las demoras en la reconstrucción después de más de un año Del paso del huracán Iota Nosotros hemos estado aquí sobreviviendo Sin los servicios públicos básicos que cada población necesita Reconstrucción a la que el gobierno nacional ha destinado Cerca de 750 mil millones de pesos Dineros que la Contraloría General de la República le pone la lupa para que los proyectos más importantes Que generan un impacto significativo para la población de Providencia salgan adelante prontamente Que va a lograr examinar, evaluar y conceptuar sobre la inversión que se ha hecho de recursos públicos en Providencia Para poder analizar al final del cierre de este gobierno su real impacto, eficiencia y ejecución Ejecución de obras de infraestructura, viviendas, escenarios deportivos y proyectos de agua potable y saneamiento básico Serán objetivo de evaluación como el puente de los enamorados que une a Providencia con Santa Catalina Está en un avance bien importante, está en este momento pendiente de que llegue aquí a Providencia Todos los materiales para ubicar el piso de la estructura Es una obra que seguramente podrá ser terminada alrededor del mes de junio del presente año El ente de control asegura que los resultados de este proceso auditor estarán listos hacia finales del próximo mes de julio Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez